Hola, buenas tardes. Este es nuestro video en el cual vamos a estar hablando sobre las funciones de cajeras 2D y 3D con los códigos G66, G67 y G68 en el programa Wynn Unisoft, utilizando la fresadora 8050M para la materia de programa robots en sistemas mecatrónicos. Ok, empezamos con G66. Bueno, esta función es el ciclo fijo de cajeras con isla. Esto nos quiere decir que define las operaciones que componen el mecanizado de la cajera y donde esta define el programa. Bueno, esta función también indica dónde están definidos los diferentes perfiles de la cajera y se le llama ciclo ya que no es modal. Por lo tanto, deberá programarse siempre que se desee ejecutar una cajera 2D o 3D en su defecto. En el bloque que contiene la función G66 no se permite programar ninguna otra función. El formato cuenta con un intervalo de 9999. La D y la H son para operación de taladrado. La R y la I son para operación de desbaste. La F y la K son para operación de acabado. Y la S y la E son para la descripción geométrica de los perfiles. Bueno, ahora hablaremos sobre el código G67 que es de operación de desbaste. Es la operación principal en el mecanizado de una cajera. Esta operación se ejecutará manteniendo el trabajo en arista viva que es G07 o arista matada G05 que se encuentra seleccionado. No obstante, el ciclo fijo asignará el formato G07 a los movimientos necesarios. De este código se desconocen el significado de los parámetros, pero nosotros suponemos que pues las primeras cuatro letras son para coordenadas, las otras tres son para descripciones geométricas de la pieza. La F, bueno, lo sabemos que es F es la velocidad de corte, la S es la velocidad de giro del husillo, la T y la D es la herramienta que se va a utilizar y la M pues la función auxiliar. También sabemos que el bloque donde se programa la operación de desbaste pues debe llevar un número de etiqueta. Esto con el objeto de indicar al ciclo fijo el bloque donde se definirá la operación de desbaste. Muy bien, hasta aquí sabemos que la función principal es G66 y las funciones complementarias serían G67 y G68. G68 es la operación de acabado. Esta es una operación opcional, pero suele acompañar a las anteriores dos. No es una operación modal, así que hay que ponerla cada que la necesitemos. Y el bloque en el que se programa la operación de acabado debe llevar un número de etiqueta. Es decir, que debemos programar el número de bloque con el fin de que el ciclo fijo sepa de dónde se define y de dónde comienza. El formato de esta función es el siguiente. Como en la función anterior suponemos que las primeras letras son para definir las coordenadas, que las siguientes, las de en medio, son para la descripción geométrica de la pieza, y sabemos que la F y la S son para velocidades, la T y la D corresponden a la herramienta que se va a utilizar, y que la M es para la función auxiliar. Bueno, después aquí dice que se puede realizar con una única profundización o varias, así como seguir los perfiles en sentido programado o contrario. Esto quiere decir que puede llegar a ciertas capas de pieza y puede ir en sentido de reloj o en el sentido antihorario. También dice que se va a mecanizar tanto en el exterior de las islas, efectuando entrada y salida tangenciales. Lo de las islas lo vamos a ver más adelante, así que no me profundiza mucho en eso. Y dice que es con una misma velocidad de la superficie. Bueno, las cajeras se componen de un contorno o perfil externo y un perfil interno que se denominan islas. Este ciclo óptico de cajeras permite mencionar cajeras 2D y 3D, como anteriormente se mencionó. Y el mecanizado de una cajera puede estar formado por las siguientes operaciones. La operación a utilizar depende de la cajera. La operación de taladrado previa al mecanizado solo se utilizará en las cajeras 2D. La operación de desbaste solo en las dos cajeras. La operación de semiacabado solo en las de 3D. Y la operación de acabado en ambas cajeras, 2D y 3D. Bueno, ahora las cajeras 2D. Estas son aquellas geometrías que, siendo vaciados o relieves, tienen un perfil de profundidad vertical. Y además son irregulares en el plano XY. La estructura de un programa para una cajera 2D es similar a llamar desde el programa principal a una subrutina que se encuentra definida después de la M30. A continuación les vamos a explicar un ejemplo de una pieza en la cual se puede utilizar la cajera 2D junto con las tres funciones que hemos estado analizando a lo largo del video. Cabe destacar que estas funciones no están simuladas en el programa Win Unisoft, al igual que otros ciclos fijos, pero como quiera es importante saberlas. ¿Qué es lo que se encuentra? Ok, como podemos apreciar, aquí está el plano de nuestra pieza para crear una cajera con islas. Y también podemos ver que se empiezan con todos aquellos parámetros de programación, dando pie a utilizar la función G66 para empezar el ciclo. Después hay un GoTool N500 que creo que es para llamar a una subrutina y ya después está nuestro código G67 que es el de desbaste para la cajera con islas donde ya se tienen los parámetros, lo que es las coordenadas radio y la herramienta. Después en el bloque N200 podemos encontrar la función G68 que es la operación de acabado. A partir de esta comienza a definirse la trayectoria de la pieza para poder lograr la geometría deseada en el plano. En esta parte de la programación podemos encontrar el código para realizar los taladrados y roscado de tal manera que la pieza quede como se muestra en la figura de la esquina superior izquierda. Después de esto se termina el programa. Las cajeras 3D se programan de la misma manera que las 2D, solo que en cada perfil definido en el plano X y Y le corresponde un perfil de profundidad. Tanto en la estructura del concepto como de relieve y vaciado es similar tanto en las cajeras 2D como en las 3D. Las diferencias se ven a continuación. En las cajeras 2D no hay el semiacabado que se identifica con la letra C y en las cajeras 3D no está el pretaladrado que se identifica con la letra D. Bueno, aquí vemos otra estructura que es el programa principal, la subrutina y la geometría. Aquí el G66 es el bloque de llamada, la subrutina, el G66 y el G68. Cada uno es un ciclo de desbaste y semiacabado que entra en la subrutina. El G66, este es el que hace el acabado y de ahí se empieza la geometría de la pieza que estamos haciendo. Bueno, pues existen algunas reglas que se tienen que llevar a cabo para la programación de geometrías. La primera es que el perfil debe ser cerrado. La segunda es que el perfil no se puede cortar a sí mismo. El tercero es que no se puede quedar activada la función de G00 después del punto de inicio. La siguiente es que no se pueden usar funciones de ayudas geométricas. Y el último, el primer y el último punto de la geometría deben estar definidos con el mismo tipo de coordenadas. A continuación veremos un ejemplo de las cajeras 3D. El código que podemos apreciar aquí es para realizar el relieve de la semiesfera que acabamos de ver. Nos enfocaremos en las cuatro primeras líneas del programa. Esto porque es el programa principal y aquí podemos observar el G66. Vamos a observar en N10 y N20 se utilizan dos G67. ¿Esto por qué se van a realizar dos acabados? En la N30 vamos a usar un G68 ya que este es para el acabado y a partir de ahí se le da la geometría a la pieza. Bueno, en conclusión fue muy interesante haber investigado acerca de estos tres códigos. Nos hubiera gustado más haberlos simulado en el programa, sin embargo no nos fue posible porque son tres códigos que no se encuentran en el programa, simplemente viene una descripción. Sin embargo sabemos que son de gran ayuda para realizar este tipo de cajeras que son distintas a las cajeras que ya hemos estado practicando, como las rectangulares y las circulares. Gracias por su atención, esperamos que haya sido de su agrado el video. Nuestro equipo está conformado por Diego Crespo Rodríguez, Carla Jimena Salinas Verdín, Lauret Celope Rodríguez, Sheila Yandalí Peña Serrano, Gema Melisa González Gualle y Delia Karina Aide Ramírez Santana. Somos del CBTIS 271, Ricardo Flores Magón, del grupo Quinto E. Gracias.